Apoyando la fórmula ganadora como es el candidato acá del Dr. Garmin Mópez y la compañera Milagro Corrales, vamos a cantar el amigo aquí, Miguel Ángel Rodríguez vamos a cantar una canción de Los Duartes, que está creída, vamos a ver si sale por ahí Estás creída, mujer, estás creída Es que a mi persona la quieres vacilar Yo no te culpo, no sabes comprender Que es peor que busques otro querer Sabes que fue lo malo que tú hiciste Que platicaste lo que pensaste hacer Yo no te culpo, no sabes comprender Que es peor que busques otro querer Me voy sin rumbo como una vez perdida Por lo más ancho del mar a navegar Yo no quisiera ni volverte a mirar Ni de tu nombre me quisiera acordar Sabes que fue lo malo que tú hiciste Que platicaste lo que pensaste hacer Que platicaste lo que empezaste hacer Cuando te culpo, no sabes comprender Y eres peor que vos que es otro querer Me voy sin rumbo como una hora perdida Por lo más ancho del mar navegar Yo no quisiera ni volverte a mirar Ni de tu nombre me quisiera acordar